El gobernador Egidio Torrecantú reconoció este lunes la participación de los tamaulipecos, su esfuerzo y dedicación por la democracia de la entidad, luego del proceso electoral del domingo 7 de julio, en la que se eligieron alcaldes de los 43 municipios y diputados locales de 22 distritos. Quiero hacer un reconocimiento a todos los tamaulipecos, no nada más a quienes con su voto participaron en esta jornada extraordinaria que tuvimos el día de ayer, sino también a todos aquellos que participaron en las casillas, trabajando en bien de la democracia de Tamaulipas. Ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Palacio de Gobierno, Torrecantú también hizo un reconocimiento a los integrantes del grupo de coordinación por haber logrado que en Tamaulipas se viviera una jornada tranquila y en calma para que los ciudadanos salieran con libertad a ejercer su derecho al voto. Lo importante es, una vez más, que podemos tener elecciones con plena madurez, en calma y creo que todos, todos debemos estar muy satisfechos por ello.